Hola, soy Yulisa y tengo 15 años. Lo que a mí me pone de un bate es que la gente hable muy mal de Tipitapa, de que juzguen sin saber. Y lo que yo recomiendo a los medios es que saquen cosas bonitas de Tipitapa y no las malas, porque Tipitapa es un municipio muy bonito y alegre. Eso es lo que a mí me pone de un bate. Hola, soy Miguel José, tengo 15 años y vivo aquí en Tipitapa. Y a mí lo que me pone de un bate es la falta de información acerca de la biblioteca comunitaria La Casita del Árbol. Porque muchos piensan que es un lugar solo para niños, pero no lo es. De hecho, es un lugar donde pueden socializar los jóvenes y también personas de la tercera edad, donde pueden prestar libros y pueden, no sé, cualquier tipo de cosa. Ofrecemos cursos y todo. Y eso es lo que me pone de un bate.